La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 1. Las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestro Dios es un Dios de restauración. Todo lo que se daña lo repara. Todo lo que cae lo levanta. Y todo lo que se pierde lo busca y lo salva. Cada vez que su pueblo ha perdido el orden, Él lo restablece. El Señor hace florecer el desierto, saca de las cárceles a los oprimidos, sana la enfermedad y cambia la endecha en cántico de júbilo. Dios sacó a Israel de Egipto, de casa de esclavitud, y cada vez que por sus pecados tuvo que someterlo a cautiverio, también de eso lo rescató. Y cuando anularon el pacto, Él hizo uno nuevo. El que conoce al Señor sabe que se deleita en restituir. Él prometió restituir lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Él siempre anuncia cosas nuevas. Algo notable en la conducta de Dios es que siempre que Él restituye o restaura algo, lo hace mejor que lo primero. Por ejemplo, el nuevo pacto es mejor que el primero. El vino nuevo es mejor que el viejo. Asimismo, el Señor siempre expresa mayor aprecio por lo último que hizo que por lo primero. Por ejemplo, Él dice a través del profeta Jeremías, He aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, Babilonia, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra la cual di a sus padres. Jeremías 16, 14 y 15. Todos sabemos lo que significó el éxodo en la relación de Dios con Israel, la redención de su pueblo. Dios siempre se dirigía a Israel diciéndole, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La liberación del yugo del faraón y la redención por la sangre del cordero pascual es lo que hace a Jehová el Dios de Israel y a éste el pueblo de Dios. El éxodo es el acontecimiento más mencionado en el Antiguo Testamento, sin embargo, dice que no se dirá más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, Babilonia. Así que la obra de la restauración, la segunda liberación, será más recordada y celebrada que la primera. Pagar un precio por segunda vez duplica el aprecio por lo que se rescata. Eso fue lo que se le hizo difícil de entender al hijo mayor de la parábola del pródigo. Se enojó con el padre y lo cuestionó acerca del recibimiento dado a su hermano menor, diciéndole, ¿Por qué a mí, que nunca me he ido de la casa y nunca te he desobedecido, en ningún tiempo me has hecho fiesta o has mandado matar algún corderito, y a éste que malgastó sus bienes con rameras, le matas al cordero gordo? A mí, que no he violado tus mandamientos, nunca me has honrado delante de mis amigos ni me has dado anillo, y a éste que ha deshonrado tu nombre le haces una gran fiesta y lo recibes como a un héroe. El padre le contesta, Hijo, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque éste tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y me pregunto, ¿por qué tratar mejor al que fue rescatado y no al que nunca falló? ¿Por qué tanto gozo por la dracma perdida y encontrada, y no celebrar mejor por las nueve que nunca se perdieron? ¿Por qué festejar el rescate de la oveja perdida y no celebrar por las noventa y nueve que nunca se extraviaron? Para salvar a la oveja perdida, el pastor sufrió indeciblemente porque tuvo que dejar las noventa y nueve y además pagar con su vida el precio del rescate. Así que esa oveja tenía para él el doble valor, doble honra y doble estima. La dueña de las diez dracmas tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para buscar y encontrar la que se le perdió. Después que la dracma apareció, se duplicó su valor para la dueña, por lo que ahora la veía a través del gran esfuerzo que había invertido para hallarla. Sólo cuando algo se pierde sabemos cuánto vale. Al valor de lo perdido se le suma el precio del rescate, de manera que lo rescatado ahora tiene doble valor para nosotros. Esa es la razón por la cual Dios celebra más por lo que restaura que por lo que no tiene que restaurar. El padre se recompensa por el dolor sufrido en el tiempo de la pérdida. Su recompensa es el gozo de la celebración por recuperar lo que tanto ama. El Señor valora de tal manera la restitución que la ley de Moisés ordenó pagar hasta cuatro y cinco veces más el valor de lo perdido. Moisés escribió, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Éxodo 22.1. Cuando el profeta Natán fue ante el rey David a reclamarle por su pecado, de tomar la mujer de Urias Eteo, le refirió acerca de un hombre rico que tenía muchas ovejas y le llegó un visitante y en vez de tomar una de las tantas ovejas que tenía para dar a comer a su huésped, le tomó a un pobre hombre la única que éste poseía. David, indignado por la injusticia de este hombre, dijo, vive Jehová que el que tal cosa hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David juzgó este caso según la ley. Por eso dijo que este hombre debía de pagar la cordera cuatro veces. También Zaqueo, cuando Jesús lo visitó y llamó a salvación, decidió restituir todo lo que había hurtado. Él dijo al Señor, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19.8. Zaqueo también estaba pagando de acuerdo a la ley de la restitución. Esta ley establecía que se debía pagar no sólo por el objeto o animal robado o dañado, sino por el dolor causado al dueño todo el tiempo que durase la pérdida de su propiedad. Pensemos en el caso de Job, todo lo que sufrió y todo lo que perdió, pero nota cómo Dios se lo restituyó. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Job 42.12.13. Estas cantidades representan exactamente el doble de lo que él perdió. En Job 1.3 dice, su hacienda era siete mil ovejas, Dios le dio catorce mil. Tres mil camellos, Dios le dio seis mil. Quinientas yuntas de bueyes, ahora poseía mil. Quinientas asnas. El Señor se las duplicó. Compara estos números y verás el precio de la restitución. Según la ley de Moisés, había ocasiones que la restitución se pagaba el doble. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Éxodo 22.4. Una de las voces consoladores de Isaías 40 dice, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías 42. El mensaje de la restauración anuncia que si el pueblo de Dios ha pagado doble por su pecado, entonces su recompensa será también doble después del rescate. Zacarías, profeta de la restauración, anunció, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Pero el profeta Isaías lo dice más claramente. El lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Nota que por la doble confusión y deshonra recibiremos doble honra. Queda establecido entonces el principio que Dios recompensa, destaca y celebra más lo postrero que lo primero. El postrer estado de Jehová fue mejor que el primero. El nuevo pacto es mejor que el primero. El vino nuevo es mejor que el viejo. La restauración trae doble honra. La restitución se paga cuatro veces tanto. Esa es la razón por la cual la redención nos hace dos veces hijos de Dios. Primero porque nos engendró y segundo porque nos redimió, nos compró con su sangre. Cuando el hijo se ofreció al padre para obrar nuestra salvación, él le dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Hebreos 10, 9. Cuando lo primero se daña o se arruina, Dios lo quita y establece lo nuevo, lo postrero. Pero a lo último siempre lo corona con doble honra. Miremos cómo este principio se cumplió también en la creación.